Extremar la limpieza de los descampados y los solares es una de las demandas que los vecinos tanto de la ciudad como de las playas hacen a la administración pública. Algunas de las parcelas están repletas de basura, escombros y con los árboles sin podar, algo que puede suponer un peligro de incendio. Ramas que no favorecen la visibilidad, basura acumulada, cristales y hasta escombros. Así es como están algunos solares de la ciudad. Un problema que también se traslada a las playas y es que la crisis sanitaria ha retrasado, entre otras cosas, la puesta a punto de estas parcelas. Exigimos al ayuntamiento que los que fueran de públicos se hicieran la limpieza de los mismos y los que fueran privados pues que exigieran los dueños que los tuvieran acercados. El problema está en que no lo hacen. No ya por ejemplo abandono sino un poco la situación que ha estado, que se ha acumulado todo y cuando han querido limpiar. Y es que no tener los solares a punto durante la temporada de verano no beneficia a los vecinos de las zonas cercanas. La sensación de abandono sumado a la suciedad por los objetos que se tiran generan malos olores y la aparición de insectos. Las palmeras no las han podado, los árboles no los han podado, la limpieza lleva una briega tremenda para que vengan a limpiar. Son una plaga de ratas, es una plaga de insectos, cucarachas. Ahora en la época estival es fundamental que todos estos espacios pues estén limpios para que se pueda tener un espacio salubre. Pero también se encuentran tuberías, rotas, ladrillos y cascotes. También se están utilizando como escombreras porque muchas obras echan los escombros a los solares y eso también pues está llevando a muchísimos más problemas para los vecinos. Los vecinos de las zonas cercanas a estos puntos piden que se trabajen ellos para que durante la temporada estival se prevengan incendios o accidentes. Hay un peligro para los vecinos que pasan por alrededor o porque incluso muchos solares dan a carreteras que impiden el que los vehículos tengan una visibilidad óptima para la conducción. Limpieza y control, prevenir la acumulación de basura y mantener los espacios acondicionados garantiza la salubridad de los vecinos en la ciudad y la costa.